qué tal amigos cómo están yo soy gerardo y bienvenidos a un nuevo vídeo y como pueden ver el día de hoy vamos a hacer una pequeña máquina expendedora funcional y que además viene con su mercancía ahora sí empecemos como siempre el link para descargar el modelo va a estar en la descripción del vídeo y una vez descargado ya lo podemos imprimir y ahora sí los dejaré con el proceso del armado y regreso luego y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así es como quedaría esta pequeña máquina expendedora. Si te gustó dale like, comenta, comparte, suscríbete. Yo soy Gerardo y nos vemos en otro video. Gracias. 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 Gracias.